Perfecto. Daniel Alassi, antes de la pausa, tenés algo de información para actualizarnos. ¿Qué sucede a esta hora, Daniel? Bien, con mucho gusto. El caso Lola Chumnalés mataron a balazos al último detenido que declaró. Hugo Beltrame apareció muerto en el departamento uruguayo de Rocha con seis tiros en el cuerpo. Había sido detenido en febrero y convocado a declarar por este caso. Después de siete años se viene el juicio a ex-federales acusados por asociación ilícita. Estos ex-uniformados están acusados de integrar una asociación que extorsionaba comerciantes del centro a cambio de darles protección. Casi 2.000 evacuados tras el histórico temporal en San Luis. A las inundaciones provocadas por las tormentas se sumó la creciente de los ríos. Una anciana de 87 años murió al derrumbarse su vivienda en la localidad de Alem.